. Maquillame bien que me están mirando en Buenos Aires, mi familia, Benjamín, Dito Fernando. Sabías que él te ganaba un partido. Desde que se fue mi viejita, la extraño siempre. El Diego nos hizo creer que la Argentina valía la pena. Pararte con los pies en el barro frente a los privilegios. No, soy normal. Nos miramos los argentinos en Diego, ¿no? Y Diego nos sostuvo el espejo hasta que no dio más. Seguro le llaman a 43 días en séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Nosotros hablamos con lenguaje maradoniano. Diego es ídolo porque es tan sucio como nosotros. Me cruzo con Blato y le digo, ¿qué es el ladrón? Es un gran transgresor. ¡Vive el trasgreso! ¡Vive el trasgreso! ¡Vive el trasgreso! ¡Vive el trasgreso! La muerte de Diego Armando Maradona La muerte de Diego Armando Maradona Ha terminado una etapa de mi vida Uno sabía que no era normal, que no estaba dentro de la experiencia del orden cotidiano El orden cotidiano que hace a la competencia deportiva Por eso fue un jugador extraordinario Lo extraordinario es que lo sacó de la experiencia del orden cotidiano Lo extra es que esa jugada inaugural con la que él iniciaba el recorrido Podía terminar en una sensación de mucha fruición, de mucho placer Pero sobre todo terminaba siempre o en un gol o casi No solo era un jugador que jugaba desde la belleza Que es algo muy propio de lo dionisíaco Sino también desde la eficacia O sea, vos sabías que él te ganaba un partido No me gustan esas cosas que se arman a través de una estrella Conmigo no se arma porque yo no me considero ninguna estrella Me considero un pibe más, un pibe de 21 años que hace cosas normales Que enganche, le va a tocar para Diego Ahí lo tiene Maradona Lo marcan dos, pilla la peruta Maradona Arranca por la derecha del genio del fútbol mundial Y es el central que va a tocar para Bruchero siempre Maradona Genio, Genio, Genio Taza, Taza, Taza ¡Aquí va! ¡En la jugada de 2008! ¡Para un río este clásico! ¡Y qué tarde me pabiniste! ¡Para dejar el cabidor tan inglés! ¡Para que el país se apunte apretado! ¡Gritando por Argentina! Te quiero, Diego, te quiero. Son los más grandes que hay, lo digo. Me acuerdo que cuando yo nací, mi mamá me puso a Diego por ahí. Diego es una acumulación de imágenes que hoy están a disposición para poder ver cuando Diego no está en contacto con la pelota. No ver solamente las grandes jugadas, la magia que hacía en el entrenamiento, sino poder ver el jugador sin el balón. O sea, porque el jugador justamente también juega sin pelota. Y Diego era un gran jugador sin pelota. El Diego nos hizo creer que la Argentina valía la pena. El Diego nos hizo creer que con la camiseta de la Argentina indefectiblemente podíamos darle felicidad al pueblo. Él lo hizo. Él lo hizo en México en el 86 cuando la Argentina necesitaba una alegría histórica porque no solo la necesitaba, la merecíamos. ¿Qué más popular ahí que la alegría de un pueblo? Bueno, lo que estamos viviendo ahora también, ¿no? La experiencia, digamos, del 86, digo, pasa a ocupar un lugar como de totalidad. ...que a su vez se lo entrega al presidente Miguel de la Madrid. Él es quien entregará el trofeo que decreta como campeones mundiales a los jugadores seleccionados de la Argentina. Argentina, campeón del mundo, y justamente en las manos de Diego Armando Maradona. Mi primer sueño es jugar en el mundial. Porque mi hermano es un marcial, no se puede discutir. Maradona viene de Fiorito. Me parece que describe muchísimo la vida que tuvo que llevar a cabo Maradona para llegar a ser Maradona. Con 16 años ya era Maradona cuando se metió a la cancha. 16 años tenía. La madre no comía a la noche porque le dolía la panza. Y él se lo acuerda. Yo me di cuenta a los 13 años que a mi vieja le dolía el estómago todas las noches porque la comida no alcanzaba. Diego es ídolo porque es tan sucio como nosotros. Y que él nos demostró eso, que de abajo se puede crecer y de abajo puede llegar lejos, sin hacerle mal a nadie. Y que todos cometemos errores. Pero es un dios humano, como dijo Galeano. Él era un jugador que hacía con la jeta, ponía en palabras lo que nosotros lo razonamos y no nos salía. Diego es nuestra bandera cuando queremos recuperar el orgullo villero, la dignidad villera y pararnos con la pelota bajo la suela y la frente levantada. Esa actitud corporal que tenía Diego para jugar tan argentina, tan nuestra y tan de nuestros barrios. No tengo que hacer acá en la pierna. Es un gran transgresor del sentido común. Nunca estuvo en el lugar en el que había que estar, pero tampoco estuvo siempre en el lugar equivocado. Estuvo siempre en el margen. Y el margen rompe el binario. El margen es el que demuestra parte desde adentro que es posible desarmar estructuras tan fijas. Un cuchón de la policía jamás. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no los voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. A los que quieren una Argentina de Videla, de Galtieri, a ellos que quieren la Argentina de cara de tortuga, a ellos no se los dedican. Entiendan que nosotros nos vamos por la iranidad. Nos vamos por violencia y por la situación. Para defender lo que es nuestro. Habría que pensar la idea de insolencia en la figura de Diego Maradona en muchos planos. Por eso es una idolatría que va por otro lado, que es mucho más humana, ni llanamente, diríamos, demasiado humana, en ver en Diego todo lo bueno y todo lo malo, que es básicamente vernos a nosotros mismos. Nosotros lo amamos, es parte de una familia. Claro, Maradona es el único y no puedo hablar porque estoy muy mal. No, es muy duro, es muy duro. Disculpame. Hay una forma de compromiso, no sé si le llamaría militancia al compromiso que sostuvo Maradona con distintas causas, pero sí a una decisión muy íntegra y muy ética y muy presente, que era saber que no se puede ser neutral en ninguna circunstancia y que toda situación exige una toma de decisiones. Quizás el caso más claro fue ocurrido hace 15 años, también en un noviembre, que fue el formidable acto del no al alca, donde Maradona es parte de ese tren que llega a Mar del Plata y que queda marcado en las memorias antiimperialistas de América Latina, cuando ya parecía que nadie iba a hablar nunca más de antiimperialismo. Y me da asco verlo por televisión y me da asco verlo en esta camiseta. Tuvo la inteligencia, la magia, el don de dejarnos frases en nuestro lenguaje. Es parte de la lengua popular. Porque se equivoque uno, no tienen que pagar todos. Yo me equivoqué, pagué. La pelota no se mancha, la mejor. Que decía en un barrio, toivado de Buenos Aires, toivado de luz, de agua, de teléfono. ¡Gol! 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 Maestro, será usted que está muerto. No está muerto. Expliquenme, por favor, se lo pido. Se nos ven contenta que eso es un montón. Si me quieren venir a buscar, ya saben dónde vio. Seguro Leihuana, 43-10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Lástima a nadie, maestro. Pelearon, se le bronca, pero lástima a nadie. ¡Gol! 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 Lo quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me siento más solo de cuncún. Alguien tenía que haber viajado. Otra vez. Se te escapó la tortuga, maestro. Nosotros hablamos con lenguaje maradoniano. Fue nuestra voz. El único que me dio alegría en este país fue Maradona. Despedir al pasaporte nuestro en cualquier país. El pueblo no se olvida a quien nos lo traiciona. Todo se resume en el amor. Diego, así como se movía con su cuerpo en cada jugada, se movía de los lugares comunes. Entonces, nunca terminó de poder ser apresado por el sentido común. Que el mundo estaba tan encima de él que, efectivamente, él supo cargarlo, ¿no? O jugar con él. Y el Diego siempre fue como el dedo en la llaga, ¿no? Que no queríamos discutir. O que era una contradicción en sí misma. ¿Cómo vas a ser feminista y maradoniana? Desde los feminismos populares creo que Diego es la representación de nuestras luchas. Los feminismos populares tienen que ver con ponerte, pararte con los pies en el barro frente a los privilegios. Nos dio muchos momentos lindos, felicidades. Como yo no sé mucho de fútbol, pero te juro que cuando vi el gol a los ingleses, además de ser una maravilla, fue reparador para el alma. Nos tenemos que adueñar un poco de Diego, las feministas. ¿Cómo no voy a pensar a Maradona si yo brego por un feminismo que está y que acompaña a los fenómenos populares? Él defendía a los humildes como él, los que vino de una villa que a veces tenía para comer y no. Y bueno, eso es lo que más se valora de él, ¿no? Para mí es el tipo que con una pelota logró unir a la Argentina. Esta es mi casa. Y esto hace que la familia se una. Por ahí yo veía de comer menos a mi hermana y yo le daba a mi hermana. Mi hermana me daba de comer a mí cuando yo no tenía hambre. Y la condición de clase es la primera que molesta, ¿no? La primera que hace ruido, la primera que aprieta el zapato, la primera que origina una cantidad de desigualdades. Entonces, cuando hablamos de feminismos villeros, en nuestro caso por nuestra organización, de los pies en el barro y de lo popular, Maradona es un abanderado. ¿Cómo es Diego como hermano, por ejemplo? Es un fenómeno. Mi mejor amigo, mi mejor hermano. Nos trae todo. Un jugador de fútbol que nunca olvidó su origen es la base de nuestro feminismo villero. Cuando hablamos de feminismo popular, de fútbol feminista, pensamos en ese fútbol que tiene conciencia de clase porque sabe cuál es su origen. Una conciencia política porque entiende que el deporte es una herramienta para transformar. Y una conciencia de género porque no hay nada más importante que la futbolista que tenés al lado. Era la alegría a pesar de tener problemas. Era un gol que te cambiara la vida. Era un partido que cambiaba la vida a mi familia, a mi padre sobre todo, que es el que me hizo hincha de Diego, hincha de Boca. Ser feminista y ser maradoniana no es una contradicción. Es más, a esta altura del partido creo que es todo lo contrario. Se retroalimenta una cosa de la otra. Soy más feminista porque soy maradoniana y soy maradoniana porque soy feminista, porque entiendo sus orígenes. Y por eso mismo pudo ser reconocido mundialmente y sin olvidarse jamás de lo que era su país. ¿Quién fue más hincha de la Argentina que Diego Armando Maradona? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es? ¿Cómo pasaba los días ahora que él estaba acá presente, aquí después del canal del campeonato mundial? Bueno, no lo dejo levantar de la cama. Duerme, le llevo la leche, lo miro, lo beso, bajo, subo y así estoy. ¿Todo el día? Todo el día. ¿Y cómo se porta? Bien, ¿no? Muy bien se porta. ¿Le hace caso o no le hace caso? Sí, sí, sí. Por eso. Yo no me pego. ¡Ja, ja, ja! Maravana es la suma de los recuerdos. Y los momentos lindos de la vida, creo que de todos los argentinos. Y ahora estamos despidiendo quizás al máximo exponente del siglo XX. Guiúhuhuhuhuhuhuhuhuhaóóóóóóóóhauuígro de que no tiene sentido, o sea, cambiar, yo siempre fui de esta manera, o sea, no creo de que porque haga uno o dos goles más o menos que mi compañero tengo que ser más. Que justamente lo que nos deja es una infinidad de imágenes, ¿no? Que hay que estudiarlas. Esas imágenes, esos partidos, no solamente un recuerdo, no solamente memoria, esas declaraciones. Esos momentos multitudinarios. En el llanto de Maradona, en el medio de la cancha, hay que consagrarse Boca campeón. Diego en Cuba. Diego en la tribuna. Diego en un palco. Diego en Dubái. Corriendo en el campo, cuando se entrenó para el 94. Yo cuando pienso en cómo se entrenó para el 94, entrenarse de una manera que realmente me arrancaba lágrimas en ese momento y me las va a arrancar siempre. Yo estoy haciendo un intento para llegar al Mundial, que es lo que me sostiene hoy. ¿No? Diego escurriendo su camiseta. Para mostrarle a los argentinos que esto no es joda, que acá se labura de verdad. Es una cosa muy fuerte, ¿no? El legado que Diego deja a las pibas en el barrio, a los pibes, a todos los que amamos la pelota, es la pasión, el amor profundo por jugar. Vamos a hacerlo parejo, chicas, ¿eh? No empecemos quiero con esta, quiero con la otra. Si no es complicadísimo. Lo que nosotras llamamos derecho a jugar, lo que nos hizo ocupar las canchas de fútbol, que son los espacios públicos más importantes de las barriadas. Diego también es nuestra bandera ahí. Diego llevó el ser futbolista a lo épico, lo hizo trascendental. Lo hizo ponerlo en la categoría de arte. Le agradezco por todo lo que hizo por nosotros y que lo amamos todos. Que como él no hay dos. Diego habló de la vocación de ser futbolista en una universidad en Inglaterra cuando le dieron el premio de Maestro Inspirador de Sueños, justo en el país donde inventaron el fútbol. Y le damos el título de Maestro Inspirador de los estudiantes de este lugar. Los estudiantes soñadores. Él les hizo los dos goles que les hizo y también fue a la universidad a explicar qué era el fútbol para él. Y pone en esa categoría ser futbolista. Y la verdad que eso nos genera a todos, a las y los futbolistas, una identificación muy fuerte. Para los escritores fue un inventor de palabras y un inventor de sentidos. Pero también un inventor de cómo estar todos juntos. Él nos dio mucho a nosotros. Fue una bandera de los defensores del trabajador. Atraviesa las clases sociales. Atraviesa los prejuicios. Gracias por la pasión. Él fue nuestra bandera de carne y hueso. Diego flameó en las canchas. No solamente por el fútbol, sino como él, como persona, como personaje político. El duelo por Maradona es el duelo, me parece, enorme de alguien que embelleció en nuestras vidas. No nos podíamos quedar en casa. Yo estoy enferma y me levanté de la cama para venir a darle el último adiós a Diego. Es el duelo por alguien que nos produjo alegría. Es el duelo por alguien que produjo escenas inolvidables de esa alegría. Diego me hizo sentir feliz en toda mi infancia. Fui muy feliz en mi infancia. Por eso vengo a agradecerle todos los momentos vividos que nos dio Diego. Diego es mundial. Diego es de otro planeta. Es reconocernos en el duelo público porque muchas otras personas sintieron esas mismas alegrías. Se emocionaron por las mismas cosas. Y quizás una nación y una generación también sean las experiencias colectivas a las cuales nos reconocemos con los mismos dolores. Hoy para la Argentina se nos ha ido un tipo que nos ha representado mundialmente muy bien. y de la mejor manera. No es un ídolo producido. Se nota que no hay una lógica de la producción detrás de él, como muchos otros ídolos que nos pueden resultar referentes, pero uno ve la puesta en escena, la impostura, el proceso de producción detrás del ídolo. Del ídolo de piedra, diríamos. Diego no es de piedra. Diego era un ídolo de carne. Y la carne también es indominable. La carne es inaprensible, múltiple, anárquica, contradictoria. Así era él en todo lo que hacía. Lo que vamos a hacer es seguir buscándolo, ¿no? Seguir buscándolo de todas las maneras posibles. Y es una búsqueda amorosa, muy amorosa. Nos miramos en Diego hace años. Y no solo los futboleros. Nos miramos los argentinos en Diego, ¿no? Y Diego nos sostuvo el espejo hasta que no dio más. Creo que respeto a toda la gente, pero creo que me doy mucho más con la gente que estuvo siempre a mi lado, ¿no? Y lo popular no se explica ni se justifica, es en sí mismo y es tan fuerte que eso siempre es invencible. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. La fuerza de lo popular es invencible. Y eso fue Diego. La vida ya nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero corjé, una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar la cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. La vida ya, tal vez jugando pudiera, a mi familia ayudar. Tampoco que debutó. Parado, parado. A ver se fue quien corrió. Parado, parado. Mi sueño tenía una estrella, llena de gobern y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Parado, parado. Nació la mano de Dios. Parado, parado. Llevo alegría en el pueblo. De gloria y tesoro. Calgué una cruz en los ojos. Por ser el mejor, por no venderme jamás. Al poder enfrente, curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, ¿por qué no había de hacerlo yo? Mi mamá me presentó. Mi mamá me presentó una blanca mujer. De misterioso sabor. Y prohibido placer. Me dejó junto al deseo. Y cruzando otra vez. Involucrando mi vida. Y es un partido que un día. Un día voy a ganar. Al poco que de uno. Parado, parado. A ver se fue quien corrió. Parado, parado. Sus sueños tenen una estrella. El baño volía más fiesta. Olé, 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 olé. Llegó, olé, olé. Olé, 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 olé. Llegó, olé, olé. Llegó, olé, 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 olé. Llegó, olé, olé.